¡Festejo! ¡Fueltecita y cadereo! ¡Festejo! ¡Fueltecita! ¡Cadereo! ¡Fueltecita! ¡Cadereo! ¡Fueltecita! ¡Festejo! ¡Modo Selfie! ¡Festejo! ¡La Diabla Show! ¡Festejo! ¡No sirve para nada! ¡Festejo! ¡Feltecita! ¡Fortejo! ¡F Lokal! ¡Festejo! ¡Feltecita! ¡Fかった! ¡Fartel! ¡Feltecita! ¡Que no sirve para nada, te lo juro! ¡Que no sirve para nada! Fiesta Tranqui ¡Que no sirve para nada, te lo juro! ¡Que no sirve! ¡Que no sirve para nada!